Los errores que yo tuve intentan detenerme pero nunca me detuve y no logro ver la calma aunque logro ver las nubes de a poco fui bajando como todo lo que sube y cuidado quien te llama porque el alma pide a grito que te llame y reconcilie el cora se presenta diciéndome que me exilie me aleje de este amor que nos lastima y hace daño y así va a seguir siendo al pasar de los años guarde los versos mas crueles para el momento oportuno se que por dentro te duele no verme en el desayuno cuando yo te hacia el amor fundiendo dos cuerpos en uno conclusión que me perdiste por querer mas de ese numero una vez tu me dijiste a mi me traes tanta paz y la verdad no quiero a otro y si tenias otro mas ahora estoy viviendo en serio sin besarte satanás y la verdad me importa poco si te quedas o te vas en verdad me siento bien viviendo de todo este sueño y si que cuesta conseguirlo pero mas me sobra empeño ya no te quiero conmigo tu corazon busca dueño es como tener al lado un diseñador sin diseño porque me encuentro tranquilo desde que ya no estas y no vivo pensando sin saber si volveras y quizas tu tengas un mañana pero eso no es conmigo si a mi no me da la gana me pido que no me llame ni que por un pasado me reclame ni que me digas llorando lo mucho que tu me amaste si la huella que dejaste fue de traicion y mentira y ya no sientas mi pecho cuando en tu oigo respiras porque rara esta siniestra mas tu forma de amar que paseas por las sabanas te vuelves vulgar y la verdad que mal estas quedando por no saciar tu cuerpo cualquiera te esta llevando porque me encuentro tranquilo desde que ya no estas y no vivo pensando sin saber si volveras Y quizás tú tengas un mañana Pero eso no es conmigo si a mí no me da la gana Porque me encuentro tranquilo desde que ya no estás Y no vivo pensando sin saber si volverás Y mami quizás tú tengas un mañana Pero eso no es conmigo si a mí no me da la gana Es Santolini, ¿ok? Dando cátedra en la escena, mami DJ, Saro Family